Nacido de los fragmentos de una amenaza conocida por el nombre del ser único, los principales reinos del universo son Earthreal, reino de terrestres, reino de la humanidad Edenia, un reino pacífico conocido por su belleza y prosperidad Outworld, reino caracterizado por su brutalidad y conquistas Netherrealm, un reino infernal habitado por demonios y armas condenadas Seido, reino obsesionado con el orden y la ley Chaos Reign, un reino caótico y desordenado donde las leyes de la física y la realidad son volatiles Los dioses antiguos sirvientes del ser único, escondieron los seis Kamidogos, objetos creados por ellos mismos Para derrotar a su amo el temer ser devolados por él a lo largo de los seis reinos Sin embargo, la conciencia y su voluntad por reunir los reinos y así poder regresar Serían conscientemente seguidas tiempo después por dos seres de nombre Onaga y Shao Kahn Con el mando de un ejército inmortal, por causa de los dotes de su corazón El rey dragón Onaga creó un imperio en Outworld Gobernante el supremo poder, expandía su imperio en la conquista de demás reinos Onaga se percibía como un ser invencible Hasta llegado el momento en que fue traicionado por aquel en que más confiaba Su consejero Shao Kahn Shao Kahn, tras ser consciente de los planes de Onaga para lograr la inmortalidad Y consciente de su derrota ante él si decide enfrentarlo Termina por envenenarlo y se proclama como el nuevo emperador del Outworld Sin embargo, fieles a su rey, el ejército de Onaga se niega a servir al nuevo emperador Y decide ensayarse a sí mismos, convirtiéndose en estatuas que aguardan por el retorno de su rey Siglos después, conocedor de los Kamidogos y de la tradición a manos de Shao Kahn Onaga, por medio de su espíritu, contacta a un joven de nombre Shuyinko, habitante del Earthreal Tomando provecho de sus nobles intenciones, Onaga se presenta como Damashi Una fuerza espiritual enviada por los dioses antiguos Los cuales le encomendaron la misión de guiarlo en conseguir los seis Kamidogos Y así lograr proteger el reino de Earthreal Dispuesto a lograr su cometido, Geek al conocer la falta de talento de Shuyinko El rey Onaga le otorga la habilidad de poder aprender todas las técnicas de cada uno de los guerreros que se cruzaron en su camino De tal forma, Shuyinko comenzaría su larga misión sin saber la tragedia que provocaría Preocupados por las catastróficas consecuencias que provocarían las ambiciones de Onaga Y ahora el nuevo emperador Shao Kahn, en el deseo de expandir su imperio Los dioses antiguos, incapaces de intervenir, deciden crear el Mortal Kombat Un torneo celebrado cada generación en el cual combate a los guerreros más fuertes Tanto del reino invasor como del defensor Previendo así la conquista de reinos sin haber ganado 10 Mortal Kombat consecutivos Cumpliéndose de tal modo, el primer acontecimiento de las visiones proféticas de una hechicera de nombre Delia Nativa del reino de Denia, esposa de Argus, dios protector del reino La profecía de Delia consistía en que la causa del Armageddon La destrucción de todos los reinos Sería el Mortal Kombat, pues llegaría un día En el cual los guerreros participantes se volverían demasiado fuertes Y serían tan numerosos que los combates estarían fuera de control Tras conocer la profecía, los dioses antiguos encomiendan a Delia y a Argus Encontrar la manera de prevenir el Armageddon Con base en las visiones de su esposa El dios Argus ordena construir una pirámide bajo las tierras de un cráter Dentro de las tierras meridionales de Denia Denia, por su parte, creó un engendro de fuego de nombre Blaze Capaz de contener el poder necesario para detener a los guerreros del Mortal Kombat Llegado el momento Incapaces de decidir la forma en que terminarían con los guerreros Pues Argus pensaba en destruirlos Mientras que Delia quería solamente despojarlos de sus poderes Ambos acuerdan poner en competencia a sus hijos Daven y Daegon Los cuales serían puestos en un sueño profundo Dentro de las montañas de algún lugar del Elfriel Custodiados por dos dragones El dragón dorado Din velaría por David Mientras que Karo, que el dragón rojo, lo haría por Daegon Ello el día en que Blaze diera la señal y cada uno despertara su custodio Posteriormente, cada hermano tendría que recuperar una espada del templo de su padre Y una armadura del templo de su madre Para combatir a Blaze Así, la armadura del vencedor determinaría el futuro de los guerreros Shinnok, un dios antiguo poseído por la visión del poder supremo que otorga a Jitzei Fuerza vital del Elfriel Se opone a sus hermanos Aprovechándose de que los fieles existeros de Naga habían escravizado a Blaze Por medio de conjuros místicos que corrompieron su voluntad para ser el guardián del último huevo de dragón Shinnok engaña a Karo, el dragón rojo Convenciendo de lo que la señal había sonado y era el momento de despertar a Daegon Al cual, persuada con la creencia de que sus padres estaban en contra suyo Cediendo a los engaños de Shinnok Daegon mata a sus padres dejando débil en anarquía a Eden Posteriormente, impulsado por su obsesión, Shinnok llega a Erfiel En donde se encuentra con Raiden, dios del trueno protector del reino Que aguardaba por su presencia, por advertencia de los dioses antiguos Un temibre combate acontece, poniendo en riesgo la vida del reino Horrorizados por la catástrofe, los sabrían habitantes de Erfiel Huyen del reino a través de portales, encontrando así refugios a terra Despojando los amuletos fuentes de su poder, Raiden bese a Shinnok Y lo condena en Netherreal, mediante un sello Lugar donde este último, en alianza con un hechicero de nombre Quan Chi Reinaría por un largo tiempo, planeando su regreso Reconociendo la amenaza que representa Shinnok y conocedor de una profecía que señala el fin de los reinos a manos del poseedor de los seis Kamilogu Y el amuleto, al fusionar sus siete armas Raiden, en las profundidades de las montañas de Asia, crea un enorme templo Decide esconder al amuleto en él y nombra cuatro guardianes elementales para protegerlo Tras saber de las muertes de Argus, dios protector de Edenia, y su esposa de Edenia, Shao Kahn Toma ventaja de la situación e invada el reino de Edenia por medio del Mortal Kombat Con diez victorias consecutivas, Shao Kahn expande su dominio y fusiona a Edenia con Outworld Mata al gobernante de Edenia, el rey Geroth, frente a los ojos de su esposa Sindel y escraviza a los habitantes Tiempo después, con magia negra hace olvidar todo a Sindel y la proclama su reina Y también decide adoptar a su hija Kitana, que es maquete, para el convencimiento de su madre Fue entrenada para unirse como guardia personal y como asesina Kitana creció leal a Shao Kahn, pues desconocía la historia de su verdadero padre Sin embargo, temiendo el momento en que descubriera la verdad Shao Kahn ordena a su hechicero Shang Tsung crear un clon maligno cruel ideal de Kitana Para reemplazarla De la esencia de Kitana, combinada con la de una especie llamada Tarkata, nace Mirena La cual, contrario del plan, es presentada como su hermana gemela Encomendada a la misión de vigilarla y asegurarse de permanecer a la leal a Shao Kahn Sin embargo, Kitana descubrió la verdad y siguió fingiendo la lealtad Esperando el momento adecuado para derrotar a Shao Kahn Tiempo después, sin conocer a razón, Sindel decide terminar su vida Poseedor de gran poder, tras la conquista de Edenia y demás reinos Shao Kahn se dispone a conquistar el Erfiel Enviando a su mejor guerrero, Shang Tsung Un hechicero nativo de Erfiel, que recluta a reconocer su talento y capacidad Sin embargo, Shang Tsung posee una maldición de sus dioses Necesitando consumir armas para no envejecer con rapidez Acto que le permitiría obtener los recuerdos de sus víctimas Ante tal amenaza, Raiden, dios protector de Erfiel Decide crear la sociedad de Loto Blanco Recrutando a los guerreros más sobresalientes del reino Que estuvieran dispuestos a defenderlo A pesar de ello, Shang Tsung logró nueve victorias consecutivas Hasta que un monje Shaolin de nombre Kun Lao Lo venció, reiniciando así el conteo Molesto con Shang Tsung por no lograr la conquista Shao Kahn lo castiga prohibiendo consuma armas Y a fin de cumplir su cometido, Shao Kahn recluta al príncipe de los Shao Kahn Goro para participar en el próximo Mortal Kombat Llegado el momento, Goro besa a Kun Lao consagrándose como el campeón Y obteniendo la primera de sus nueve victorias consecutivas Al morir Kun Lao a mano de Goro Shang Tsung consume su alma Obteniendo un recuerdo que detalla la ubicación de un mapa Que conduce al amuleto de Shinnok Shang Tsung conoce al hechicero Quan Chi Y al enterarse que busca el amuleto de Shinnok Le revela su ubicación A cambio le prometen ambos su ayuda con Shao Kahn Con la ambición de encontrar el amuleto de Shinnok Quan Chi contrata a los cranes de asesino ninja Lin Kuei y Shirai Ryu Con el propósito de hacerse con los servicios del guerrero Más sobresaliente de cada clan Sin embargo, sabiendo que son rivales o muerte Decide mantener los contratos en secreto Lin Kuei decide mandar a Bi-Hang, Sub-Zero Como su representante Mientras que Shirai Ryu elige a Hanzo Hasashi, Scorpio Al llegar a un templo Shaorin oculta los Himalayas Del lugar donde reside el mapa Sub-Zero y Scorpio se encuentran Y pelean a muerte Saliendo victorias de Bi-Hang De regreso con el mapa en sus manos Molesto en cara a Quan Chi Por haber contratado a los Shirai Ryu Posiblemente para matarlo Con el fin de enmendar su falta a los Lin Kuei Quan Chi extermina a todo el gran Shirai Ryu Y nuevamente Contrata a Sub-Zero Ahora para conseguir el amuleto Sub-Zero llega al templo construido por Raiden Y tras vencer a los cuatro dioses elementales Encuentra el amuleto del Shinnok Mismo que inmediatamente Es tomado por Quan Chi Le revela sus verdaderas intenciones de liberar al dios Shinnok Y huye al Netherreal mediante un portal Poco después Raiden aparece Y enfurecido le reclama a Sub-Zero por sus actos imprudentes Contándole las trágicas consecuencias que pueden desencadenar Acto seguido abre un portal al Netherreal y le pide lo recupere A su llegada es capturado y encerrado en una celda Donde se reencuentra a Scorpion Tras nuevamente derrotarlo Sub-Zero escapa y se abre camino al templo de Shinnok Derrotando a todos los miembros de la Hermandad de las Sombras exceptuando a Sarina Pues le concede la piedad que le pide Posteriormente se enfrenta a Quan Chi mismo que Después de un largo combate es trechionado por Sarina Siendo arrojado del puente Sarina confiesa ayudar a Bin Han con el deseo de salir de la línea de Raiden Sin embargo, poco tiempo después Shinnok aparece y termina con su vida A pesar de Shinnok revelar su verdadera forma demoníaca Sub-Zero haciendo uso de todo su poder restante Logra neutralizarlo el tiempo suficiente Para arrebatarle el amuleto Acto seguido Raiden abre un portal por el cual Bin Han escapa Sub-Zero entrega el amuleto a Raiden y se marcha Sin embargo, en secreto de todos Quan Chi aún posee el verdadero amuleto Pues entregó a Shinnok con la réplica A su regreso Sub-Zero es informado que un hechicero de nombre Shang Tsung Lo contrató para representar al Outworld en el décimo Mortal Kombat Con sede en la isla de Shang Tsung Los participantes del décimo Mortal Kombat son Yu Kang, miembro de la sociedad de Lotto Yodi Cage, actor con deseo de demostrar sus habilidades eran reales y no efectos especiales Sonia Blade, teniente de fuerzas especiales que se ve obligada a participar Como consecuencia de ser prisionera en la isla de Shang Tsung Al adentrarse durante la persecución de un criminal de nombre Kano Kano, líder de la organización criminal El Dragón Negro Tras enterarse de rumores sobre las enormes riquezas que posee el palacio de Shang Tsung Decide participar con la intención de robar para sí mismo Sub-Zero, contratado por Shang Tsung Scorpion, tras ser engañado por Quan Chi al culpar a Sub-Zero como el causante de la exterminación de su plan y su familia Con el deseo de venganza que la ayuda del Cicero logra participar Scorpion cumple su cometido y venga a su clan y familia en matar a Sub-Zero Liu Kang consigue la victoria para el Red Realm al derrotar tanto a Goro como a Shang Tsung Enfurecido Goro es detenido por Cage Blade y Kano Mientras Shang Tsung escapa a Outworld dejando la isla a punto de explotar Liu Kang escapa con la ayuda de un monje Shaolin infiltrado en el torneo Kung Lao Con el deseo de vengar a su ancestro y la creencia de ser el único en poder hacerlo Kung Lao se hace pasar por un guardia del torneo Johnny Cage fue rescatado por Raiden Con relación a Blade, Kano y Goro se desconoce su destino tras la explosión de la isla Furioso por nuevamente fallar en la conquista del Earth Realm Shao Gan decide ejecutar a Shang Tsung Sin embargo, este último le propone un plan para cumplir el cometido Al cual termina por acceder perdonándole la vida además de otorgarle las almas necesarias Para que disponga de un cuerpo rejuvenecido El plan de Shang Tsung consistía en provocar destrucción en Earth Realm Con propósito de verse obligados en ceder a un Mortal Kombat con sede en Outworld Bajo las reglas de si Outworld vencía, conquistaría a Earth Realm sin la necesidad de dos victorias consecutivas restantes Por otra parte, de ser vencido, desistirían completamente de todo intento de su conquista A pesar de lo prometido, las verdaderas intenciones en el caso de ser vencidos Era exterminar a los guerreros representantes del Earth Realm Visos que se venían en desventaja al quedar prisioneros en el Outworld La ejecución del plan comienza al mando de Baraka, quien lidera una horda de Tarkata Ordenada por Shao Kahn a atacar la Academia Rushi Lugar donde, poco tiempo después, Liu Kang y Kung Lao llegan Encontrándose los cuerpos de sus compañeros Enfurecidos, deciden buscar a los culpables En su camino, son interceptados por Kuai Yang, el mando menor de Bi Han y su amigo Shmo Ambos miembros de Lin Kuei Sin embargo, con ideales muy diferentes Mismos que les provocan diversos conflictos en servir órdenes Kuai Yang fue enviado por Lin Kuei para proteger a Shang Tsung Pero guiado por sus propios intereses, les revela que este último se encuentra En búsqueda de alguien llamado Johnny Cage Tras ser rescatado por Radeon al explotar la isla de Shang Tsung Johnny Cage es encontrado e interrogado por el comandante Jackson Bridge Quien busca a su subordinada desaparecida, Sonya Blade Concluyendo su testimonio le permite retirarse Sin embargo, continúa dudando de la veracidad del mismo Hasta que, mediante una señal distorsionada, recibe contacto de Sonya La cual le solicita al cura el apoyo de Cage o Yu Kang Pues se encuentra prisionera en el Outworld El comandante Jackson logra reunirse con Cage Sin embargo, al lugar también llega Shang Tsung y sus subordinados Baraka, Kitana, Miren y Quintaro Shokan amiga de Goron que busca venganza por su desaparición Cage y Jack inician la batalla contra los invasores Y al poco tiempo, son asistidos por Liu Kang, Kung Lao de Smoke y Kuai Yang Este último intenta asesinar a Shang Tsung, pero se ve frustrado por un saurian de nombre Reptile Que se encontraba en un estado de invisibilidad Shang Tsung, siguiendo el plan, desafía a Radeon y sus guerreros a un Mortal Kombat en el Outworld Los cuales aceptan Durante el torneo, Kuai Yang adopta el nombre de Sub-Zero Al percatarse Scorpion que Sub-Zero participaría Guiado por venganza, decide involucrarse en el torneo Sin embargo, al enfrentarse con él, descubre que se trataba de otra persona con ideales completamente diferentes A Bi-Han Tras enterarse de que Kuai Yang es el hermano menor de Bi-Han Culpable intenta enmendar la falta hacia él por matar a su hermano, protegiendo su vida El secreto Kitana se alía con Liu Kang con el objetivo de ayudarlos en derrotar a Shao Kahn Acto que descubre Milena y la ataca por su traición Obrigada a defenderse, Kitana termina matando a Milena Milena desciende al Nether Rim, en donde alimenta su odio hacia su hermana gemela Nuevamente, tras vencer a Shang Tsung y Tari Shao Kahn Liu Kang salva el Nether Rim Al liberar a Sonia, todos huyen de regreso por medio de un portal Sin embargo, poco tiempo después de haber cruzado, Kano, que se encontraba arrestado por Yax Escapa regresando a Laval Tiempo después, con la ayuda de Quan Chi, Shang Tsung resucita a la Reina Cinder en el Nether Rim Acto que beneficiaría Shao Kahn al reclamarla Iniciando su conquista del Air Rim, fusionándolo con Outworld Lo cual, provocaría instantáneamente el robo de miles de millones de almas Ante ello, Raiden dispuso de la protección de una selecta colección de almas pertenecientes a guerreros Entre los cuales incluyó a Cortius Striker, un oficial de policía, un chamán llamado Nightwolf y Kabal Miembro de las organizaciones Dragón Negro Kano, al convencer a Shao Kahn, se había convertido en el instructor de armas para su ejército Liderados por Motaro, un centavro leal a Shao Kahn Escuadrones de exterminio son ordenados a acabar con los guerreros de Erwin Donde, a pesar de lograr escapar, Kabal es cortado de la tráquea forzado a depender de un respirador Otra víctima fue Cage, cuya vida fue terminada a manos de Motaro Sin embargo, por causa de la fusión del proceso de los reinos No descendió al Nether Rim, siendo capaz de seguir peleando temporalmente Tras informar Quan Chi a Shinnok de la invasión de Shao Kahn Shinnok decide mandar a Mirena A la cual consiguió la capacidad de leer los pensamientos de su hermana gemela Y a Noob Saibold Quien es V-Hank resucitado y corrompido por la maldad de Nether Rim A espiar de pasión Soft Zero, disgustado con las prácticas de automatización de Lin Kuei Para hacer asesino reales a miembros conflictivos Abandonó su aspecto de Ninja Siendo persiguido por las versiones cibernéticas de Sector y Cyrax Smoke se sacrifica a distraerlos Tiempo después, Soft Zero en búsqueda de Smoke Enfrenta a Cyrax, tras derrotarlo Lo reprograma con la misión de vencer a Shao Kahn Soft Zero, continuando en su búsqueda Descubre que su amigo había sido convertido en un Cyber Ninja Recuperando su alma, logra recobre su conciencia Siendo consciente de la traición de Kitana Shao Kahn ordena a Jade, la amiga de Kitana y a Reptile Localizar y matarla Sin embargo, al Jade encontrarla se haría con ella Y procura defenderla Abba se dispone a liberar a Cyndel del hechizo que borró su memoria Enfrutándose primero a Shiva Una Shao Kahn Que a órdenes de Shao Kahn custodia a Cyndel Al derrotarla se enfrentan a Cyndel Logrando a Kitana hacer que recobre el sentido Liu Kang y Kung Lao operan contra Shao Kahn Cuando Shao Kahn aparentemente mata a Kung Lao Liu Kang despierta fuerzas de su furia La necesaria es para derrotarlo una vez más Dejándolo gravemente herido Viéndose derrotado El Shao Kahn utiliza sus últimas fuerzas para escapar al Outworld Siendo así liberado No solo El Realm Sino también Edenia Después de la derrota de Shao Kahn Milena y Noob Cyborg fueron convocados de regreso al Netherreal Donde el dios antiguo Shinnok Comenzaría su retorno Más vez más Gracias.